Esta noche no quiero morir sin ti, cuando se hace es difícil seguir Cuando se hace es difícil mirarte sin querer, eso es la vida pa' mi Life is easy, ahora que pude salir, se que Brice es así, que solo hace falta pulir Que la vida que llevaba era de loco, por eso me volví loco más darling Lo mejor está por venir, pero no llega gratis Lo mejor está por venir, estoy tirándole a all in Life is easy, life is magic, life is magic Neuronas, espejos donde puedo verme la cara, apostarme todo, llevarme nada Fotografiando paredes blancas, silbando música que hacía años que no escuchaba El poder de la mente, entenderme para entenderte, abordar las raíces, terminar en la fuente Ampliar horizontes, subir a decirte que te voy a querer siempre La vida me da, una segunda oportunidad Aunque se cierren las puertas, se abren ventanas Por mucho que cierren la boca, te habla mi cara No quieras meterte en mi cabeza, no quieras verla Realidad vamos a ser el cambio, que salve la tierra Voy a ser aire, fuego y madera, si paro, pera, sin prisa, son mis maneras No quieras meterte en mi cabeza, si paro, pera, sin prisa, son mis maneras No quieras meterte en mi cabeza, no quieras verla